Uno de los problemas por los que la gente le sigue creyendo a López, en general a todos los políticos, las cosas que dicen es porque no verifican la información. Luego en el caso de este individuo, pues si ya tenemos el antecedente de que el tipo no es que diga mentiras, el tipo es mitómano, esa es la realidad. Ya estamos hablando de que no se trata nada más de un individuo que dice una que otra mentira, sino que tiene un problema de mitomanía. Fíjense, este es el informe de seguridad, el más reciente, el último que se ha presentado, corte 30 de junio de 2024. Les voy a mostrar una gráfica, esta. Esta gráfica, vean el título, incidencia delictiva mensual, presuntos delitos de 2018 a 2024. Esta ya la hemos mostrado aquí varias veces, ya la he explicado, pero ahora van a ver por qué lo hago nuevamente. La línea que ven ustedes en medio es la tendencia, quiere decir que esta línea nos indica si lo que se está midiendo va al alza o va a la baja. ¿Cómo observan ustedes la línea? Pues está subiendo, ¿no? Esta línea es en la que agrupan, esta gráfica, perdón, es en la que agrupan todos los delitos del fuero común que se miden en México. 40. Todos. Bueno, pues de 2018 a 2024, vamos a considerar que de 2018, obviamente nada más, el mes de diciembre, porque es cuando llegó López hasta aquí, desde este, miren, desde donde dice 152.400 hasta el último, 175.036 que es junio, pero teniendo picos, como por ejemplo el mes pasado fue de 190.612, el más alto fue este mes de 198.291. Bueno, esta gráfica, solamente esta gráfica, que son sus datos, datos oficiales, ya nos debería dejar claro que López miente cuando dice que los delitos han disminuido y que algunos se han disparado, por ejemplo, él menciona nada más la extorsión, que es un problema gravísimo, gravísimo. Fíjense, les voy a dejar ahorita un video donde López dice que, por ejemplo, ha disminuido muchísimo, muchísimo, el secuestro, 70%. Claro, güey, el secuestro es, llevarlo a cabo es mucho más peligroso que, por ejemplo, extorsionar, y además el secuestro, pues es contra un individuo rico, que por lo regular, bueno, casi siempre, ¿no?, que por lo regular tiene la facilidad de poder incluso hasta pagar para que ayuden a buscar al secuestrado y las autoridades y todo esto, y la extorsión no, la extorsión se aplica parejo, no importa si eres rico, pobre, si tienes un puestito en la calle o si tienes una gran empresa, y además se puede aplicar en el mismo día a muchísimas personas, es un negocio que reditúa más, un negocio ilegal, obviamente. Entonces, cuando López dice que, ay, que ha disminuido el secuestro, sigue, pero ha aumentado la extorsión de una manera exorbitante, y ahora, pues, son prácticamente todos los ciudadanos, todos los que están, los que se convierten en clientes, en cualquier momento te pueden caer y te pueden hacer cliente. Bueno, pero es que les decía yo que no verifican, porque además de esta gráfica que ya sería suficiente para darnos cuenta que López miente, si o no adoctrinaditos vicariantes, esta gráfica con la tendencia al alza, pues nos da muy claramente entender que los delitos no han disminuido, que no es que el único que haya aumentado sea la extorsión, no, ni los homicidios dolosos, no, es que hay muchos delitos, muchos delitos. Bueno, él dice que los homicidios han disminuido, pero bueno, es un rollo ahí de maquillaje de cifras y también incluso la migración hacia otro delito, del homicidio a la desaparición y a las fosas clandestinas y todo esto, no. Pero bueno, además de eso, pues los otros tampoco. Fíjense lo que publicó Animal Político, tres minutitos de lectura, no les cuesta trabajo investigar, créanme, esto lo hicieron el 16 de junio, ante una afirmación que hizo López, igual que la que hizo el día de hoy, hoy le preguntó un periodista sobre extorsión precisamente en 300 escuelas, 300 escuelas, y él dijo que no sabía nada, pero pues que no pasa nada, porque han disminuido todos los delitos. Fíjense lo que dijo aquel día, que es más o menos lo mismo que dijo hoy, yo les puedo adelantar que en todos los delitos, en todos, ha habido disminución. Lo que más nos ha costado, pero ha habido disminución, son los homicidios, de cuando llegamos a la fecha. El único delito donde no hemos podido lograr una disminución, es en extorsión, pero en delitos graves como el secuestro, tenemos una disminución del 70%, eso prácticamente se controló. Les digo que López repite y repite y repite y repite, esto lo acaba de decir hace seis días, estamos a 22, y vuelve a decir lo mismo ante la misma pregunta, pero es mentira, fíjense. ¿De dónde toma? Esto es muy interesante. El medio que lo publica, y no se confundan a doctrinaditos vicariantes, el medio que lo publica es animal político. ¿Cuál es la fuente? Esta misma, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la misma. De aquí, ellos hicieron la investigación y con sus propios datos, pueden demostrar, demuestran de hecho, que es falso lo que dice López. Se los leo. López afirmó que durante su gestión todos los delitos, salvo la extorsión, han tenido una disminución, sin embargo, su frase es falsa. En 32 de los 40 delitos del fuero común que tipifica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluido el delito de extorsión, se observa un aumento en la incidencia en el número de carpetas de investigación entre el primer semestre de 2018 y el mismo periodo de 2024. En total, las carpetas de investigación abiertas por un delito del fuero común han aumentado su incidencia en un 8%, al pasar de 992.190 entre enero y junio de 2018 a 1.071.366 carpetas en el mismo periodo del 2024. Es que es muy fuerte. Los delitos del fuero común con los que se presenta el mayor aumento son el acoso sexual. Fíjense el porcentaje, 369%. El hostigamiento sexual, 191%. La violencia de género, 180%. Los delitos en contra de la libertad y la seguridad sexual, 150%. Los delitos electorales, 139% y la violación equiparada, 121%. Y aquí los colocan en una tablita, incidencia delictiva del fuero común 2024 comparado con 2018, primer semestre. Porcentaje de reducciones en azul y aumentos en rojo, pues es que todos están en rojo prácticamente, excepto estos ocho que están en azul. Es que es increíble que les mienta, que mienta la gente. Aquí están todos los delitos, miren. Son los que están del lado izquierdo. Son muchos delitos, 40. Y solamente ha tenido éxito, éxito en ocho. Ese es el problema, que miente. Y son sus propios datos los que refutan su argumentillo en clenque. Continuamos. Solo en ocho de los 32 delitos del foro común que reporta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se presentan reducciones. Tal es el caso del tráfico de menores, que ha disminuido 81%, el secuestro 62%, el incesto 50%, el robo 33%, la falsificación 31%, el rapto 22%, el feminicidio. Y yo ahí también le pongo una marquita porque, por ejemplo, en la Ciudad de México se está demostrando en los últimos meses que esto es falso. O sea, es un maquillaje de datos. Y la evasión de presos 3%. Asimismo, en el caso de homicidio doloso, una subcategoría del delito de homicidio se presenta una reducción del 8%. El mandatario aseguró en la conferencia matutina que en el caso del delito de secuestro la reducción era del 70%, sin embargo, en el sabueso encontramos que la reducción es en realidad del 62%, al pasar de 649% en el primer semestre de 2018 a los 246% en el mismo periodo de 2024. Ello sin tomar en consideración que en ese mismo tiempo los delitos en contra de la libertad personal aumentaron un 53% al pasar de 8804 carpetas en 2018 a 13504 en 2024, los primeros seis meses de 2024. Víctimas de un delito aumentan en 23%. Por otra parte, las víctimas de un delito cualquiera común, del fuero común, han crecido en un 23%. Es esto, es esta gráfica. Aquí está, es esto. Eso es lo que han aumentado. Mientras que durante el primer semestre de 2018 se presentaron un total de 157,689 víctimas, en 2024 la cifra aumentó a 194,637 y 9 de los 15 delitos que tipifica el Secretariado Ejecutivo presentan aumentos. Los delitos que han aumentado más en el número de víctimas entre el primer semestre de 2018 y el mismo periodo de 2024 son los delitos en contra de la vida y la integridad personal, la extorsión, 66%, la trata de personas, 63%, los delitos en contra de la libertad personal, 59% y la corrupción de menores, 54%. Los únicos delitos cuyo número de víctimas presentan una disminución en 2024 con respecto a 2018 son el tráfico de menores, 61%, 61%, el rapto 38%, el secuestro 37%, el homicidio doloso 7%, el feminicidio 4% y los delitos contra la sociedad, el 1%. Luego los ponen aquí, porcentaje de reducciones y aumentos. Entonces, es que es vergonzoso. Bueno, ahí al final, los delitos del Fuero Federal, los que sí han presentado una reducción son los delitos del Fuero Federal, mientras que durante el primer semestre de 2018 se tiene el registro de 54,622 incidencias, en 2024 la cifra bajó a 40,176 casos, una reducción del 26% durante la administración de López. Los únicos delitos del Fuero Federal que presentan un aumento son aquellos vinculados a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que pasaron de 105 casos de enero a junio de 2018 a 142 casos entre el mismo periodo de 2024. Por otra parte, los delitos federales relacionados con la Ley General de Salud presentan una mejora del 41% y los delitos contra la salud se redujeron en un 13%. Y es todo. O sea, por más que le busquen, son fuente. Dice, elaboró Frazua Esquerra del Sabueso Animal Político, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son públicos y ustedes los pueden buscar. Es increíble, de verdad, cómo miente el tipo. Pero pues como la gente no se da a la tarea de verificar si lo que le están diciendo es cierto o no, pues él bien feliz. Mientras ustedes, adoctrinaditos, no verifiquen lo que les está diciendo, hombre, y es más, incluso ya no siquiera verificarlo, sino que defiendan lo que dice sin tener certeza de que lo que está diciendo sea cierto, ups, él se tira en la maca a rascarse la panza. Porque hay un montón de gente que sale a defenderlo. Lo van a hacer en este video, pese a que se les están mostrando datos oficiales que lo desmienten. Les dejo el video de cómo el día de hoy, como Lora Huasteca volvió a repetir esto mismo una vez más. Hasta aburrido es. Hace unos días usted reconoció que el tema de la extorsión era una asignatura pendiente. En ese sentido, hoy publicamos en el Universal que hay cerca de 300 carpetas de investigación de extorsión a maestros. Ustedes en el Gabinete de Seguridad se han hablado sobre este tema. ¿Se tiene identificado estas extorsiones hacia el Magisterio? No. Sobre el Magisterio en particular, no. Pero sí a comerciantes, sí a pequeños empresarios, medianos empresarios, a transportistas. Y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión. Yo comentaba yo que desde que estoy en la presidencia hemos logrado reducir todos los delitos, todos. Y lo podemos probar. Homicidios, robos, en todas sus expresiones, robo a casa, habitación, robo a transeúntes, robo de vehículos. Desde luego, los feminicidios, los secuestros. Mucho, el secuestro se ha disminuido en cuanto a incidencia, alrededor del 70 por ciento desde que llegamos. Tenemos nada que ver con lo que sucedía anteriormente. Tenemos como asignatura pendiente, en efecto, lo de la extorsión. Y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada a pagar cuotas. Todo esto que significa un delito que afecta mucho a la gente, sobre todo a los comerciantes y a los pequeños comerciantes. Y no vamos a permitir que haya impunidad. ¡Gracias!